Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Y prácticamente el año 2011 va de salida, y una vez que lleguemos al 2012, al primer mes de ese año, la carrera presidencial estará a todo lo que dé. Mientras tanto, una es la palabra fundamental que deben resolver los principales partidos políticos aquí, en nuestro país. Esa palabra se llama definición. En primer lugar, los institutos políticos grandes tienen que decidir quién va a ser su candidato, cuál es el perfil que los puede llevar a una victoria, o que por lo menos les debe dar más probabilidades de competir. En segundo lugar, los partidos se tienen que presentar también al ciudadano como opciones reales para mejorar la vida de este país. Habría que decirlo. Después de dos sexenios panistas, existen dudas. Tendríamos que decir que en este momento la evaluación del presidente Felipe Calderón está en la medianía. 51% aprueba su trabajo y el 48% no lo hace. Tendríamos que decir también que el Partido Acción Nacional es el que más ha crecido en la preferencia de los ciudadanos, sin que esto signifique que le quite el primer lugar al revolucionario institucional. Y una vez más el sol azteca se mantiene en un lejano, lejanísimo tercer lugar. Este es el resumen de la encuesta de tendencias electorales de Mitofsky. Cada día está más cerca el 2012, y definición es la palabra que los políticos y sus partidos deben tomar en cuenta. Definición de los abanderados, definición de las estrategias y también definición acerca de cómo ellos quieren ser recordados en la memoria de los que habrán de elegir. A través de las cifras de Mitofsky, es posible vislumbrar cómo, al menos hasta octubre del presente, es posible ya responder a ciertas preguntas. ¿Qué se dice del presidente? ¿Cuál es el partido que merece otra oportunidad? ¿O cuál de los aspirantes tiene esperanzas fundadas para lograr su propósito? ¿Hacerse con el poder? En semanas recientes, Felipe Calderón se hizo la pregunta. ¿Cómo seré recordado por los ciudadanos de este país? Para consulta, los números pueden aportar un indicio. Hasta el mes de referencia, 51 de cada 100 ciudadanos estaban de acuerdo con su manera de gobernar, por 48 que no. Además, era la autoridad con mayor aprobación, con un 51%, mientras que los diputados acreditaban el 42.2% y los senadores el 41.4%. Un elemento importante es la preocupación del ciudadano. Según Mitofsky, para el 48% el primer lugar de preocupación lo ocupa la situación económica. Esta vez, la inseguridad cayó al 46%. ¿Cuándo se entra a la materia electoral y se hace la pregunta? ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de México? Las respuestas espontáneas son Según las preferencias en los partidos, en Acción Nacional, Vázquez Mota debe ser la candidata, afirmó el 30%. Cris se queda con 19% y Ernesto Cordero con 6%. En el Revolucionario no hay duda, Peña acapara el 67% por apenas 9 de Beltrones. En el Sol Azteca, López Obrador tiene el 31% por 24 de Ebrard. En cuanto a las preferencias por partidos, la coalición PRI, Verde Ecologista, atraya el 40% de los ciudadanos, mientras que el PAN se queda con el 21% y la coalición de izquierda, PRDPT Movimiento Ciudadano, tiene el 16%. Por aspirantes, Peña Neto gana en todas las combinaciones con un promedio de 47.32% de las preferencias. El PRI solo pierde cuando Malio Fabio se enfrenta a Vázquez Mota. En el caso del PRD, su máxima aspiración es a un segundo lugar, cuando el candidato del PAN es Cordero. Esto es lo que dice Mitofsky, pero hablar del 2012 es como hacer una apuesta al azar. Mucho es lo que puede suceder aún. Aunque el dicho lo dice ya, el que pega primero, pega dos veces. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimento.